Esa peña ahí, bueno, me encuentro en mi puta casa Llamamiento nuclear Vamos a darle fuerzas, vamos a darle energía, power del vuelo Para Javier Rañeces Va a empezar ahora el Dakar, el Dakar, en enero En Arabia, donde van los aventureros Javier Rañeces es el primer piloto austroiano Acabó el Dakar En moto, el primero Sin asistencia, yo me lo guiso y he dado como Juan Pablo Aquí no va con gente que le ayuda Y le hincha las ruedas y le empuja la moto Cuando se queda metido ahí, no Él va solo Alonen, Alonen the Dark Es un Rañeces se coge la moto Y se da la vuelta a España para calentar Necesita retos gigantes Ese va por ahí con la moto Eso tiene una horquilla Como la polla de un Transformer Una KTM, solo hay que oír el nombre, hijo de él KTM KTM Esto es un Overlanders, tío Le gusta ya de por sí, le gusta perderse, le gustan las aventuras Yo le ayudo con esto, tío Con mi casa Mi silla, mi móvil y mis gafas Pero Pero esto, tío Me ha regalado su camiseta Esto lo ha sudado él Ha estado, esto ha estado perdido por ahí Sufriendo Tiene marca de sangre Dentro Sangre de guerrero Esta gente se resalta a las normas Me pones una carretera adelante Y... Y... Escupe Qué carretera De qué carretera Me subo a una montaña, chaval Padeo, hago la puta joya Aprovecha, Javi Que tú tienes carne Porque si tuviera yo carne Me iba y al DACA Ibas a comer ruedas Arruedas Tira Hadegi Mesa Mesa ¡Adiós!